Inventario 17BE82011 corresponde a un vehículo Ford Fiesta modelo 2011 color negro Presenta daño en su costado derecho Posible daño también en la suspensión trasera, lado derecho Su llanta ligeramente prensada, faldón dañado igual que la calavera y su fascia En un momento pasamos a detalle La parte frontal no presenta daño, fascia presenta ligeros rayones Cuenta con su parrilla y emblema en buenas condiciones igual que los faros Su cofre Su motor aparentemente completo Cuenta con su batería, computadora, portafiltro de aire Cuenta con aceite de motor, el nivel no es el correcto, su aceite es sucio Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines, placa cero, rines con tapones, llanta delantera en 40% de vida Su parabrisas en buenas condiciones, las puertas presenta ligeros rayones Cuenta con el espejo izquierdo completo Pasamos al interior, vestiduras de tela Interior sucio, el vehículo es automático, cuenta con su estéreo original, sus tapetes Vestiduras No cuenta con tapetes en la parte trasera Su llanta trasera, su llanta del lado izquierdo, completamente baja, posiblemente dañada Calavera izquierda, estrellada Tapa cajuela descuadrada, cuenta con sus emblemas, su fascia rota Interior de la cajuela, cuenta con su gato, su extinguidor, su llanta de refacción Piso de la cajuela dañado, igual que su bastidor izquierdo Alcanzamos a ver el piso dañado La tolva trasera, también dañada, su calavera Fascia rota Su faldón, prensado Alcanzamos a ver la línea del escape Posible daño en la suspensión trasera Su llanta, ligeramente prensada Su puerta trasera, descuadrada, ligeramente doblada la puerta Puerta delantera, presenta ligeros rayones, cuenta con su espejo derecho completo Su carcasa rayada Salpicadera, ligeros rayones, llanta delantera desgastada, un 30% de vida